Roberto Mendiola López, El Mocho. Presente. Silvano Gutiérrez Olmos, El Higas. Presente. Javier Morales, El Bosco. Presente. ¿Qué pasó, Aurelio? ¿Y entonces qué onda? Cuéntame, ¿qué pasó? ¿Qué rollo? Es lo que yo me pregunto, ¿qué pasó contigo? Te estamos esperando. Nomás resuelvo un asunto aquí y me lanzo para allá. ¿Cómo va la béisbol? Tenemos a la gente lista, Aurelio. Tenemos que actuar rápido. El tiempo conspira contra nosotros. Tú tranquilo, yo nervioso, hombre. Oye, y gracias por el paro. Sabes muy bien que pago muy bien los favores. Nada más echar a andar esto y me largo para allá. Bueno, pero apúrate. Algo me huele muy raro en este ambiente. Mira, si no llegas, igual vamos a empezar. No podemos perder el factor sorpresa. ¿Vos qué haces aquí a que viniste? Sorpresas que... Sin contacto físico, por favor. ¿Cómo va a ser eso? ¿Pero entonces a qué cree que vine? No se preocupe. No se preocupe. Me voy a portar juicioso. No la voy a tocar. No se preocupe. ¿Pues qué estás haciendo aquí? ¿A qué viniste? Pues, propiamente a traerle chocolate, ¿o no? ¿Vas a sacarle a este chiquero? ¿O es que está muy contenta acá? No, pues, que está dicha que un hombre como vos venga a darme noticias que yo quiero ir. Pero eso sí le voy advirtiendo. Esta vueltica no le va a salir gratis. Ah, pues, eso no es problema. Porque yo plata tengo. Así es que cántela. Ay, me encanta negociar con usted. Pues arrímese y le chismeo. Ahí te debe estar llegando el mail que te envié a ver qué tenemos en las empresas que están en ese listado. Va, tú tranquilo. Ahorita mismo lo checo. Voy a resolver unos asuntillos allá adentro. Bueno, regreso y nos vamos para los bancos, ¿eh? Ok. Y mientras deja ver que puedo ir manejando yo por transferencias. Si logras entrar, transfiere lo que sea a las cuentas de las Islas Caimán que logramos sacar. Y de paso, Batillo, vamos a ver qué caimanitas nos topamos por allá, ¿o qué? ¿Eh? ¿Le da fe, o qué? No, pero a mí es mejor déjame unas ovejas, ¿eh? Por lo visto, las caimanas a quien le gustan es a tu jefe. Entre la lengua de las siete vidas, la enanilla mentirosa de la Emiliana. Y ahora la esperanza. Mi jefe no la va teniendo fácil, vato. Pues, ¿qué le hubiera pasado a esa morra, qué? ¿La habrán agarrado o qué? Ya, ya. Ponte el tiro con eso, a ver qué rescato, güey. Se me hace muy raro eso de la esperanza, chingada madre. Que nos haya querido joder de esa manera. Ponte el tiro, pues, ¿eh? Aurelio, Aurelio no me va a perdonar. Tú no escuchaste, Colón. Él me va a matar. No, 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 no lo vas a atrapar, porque antes que tú lo atrapes, él me va a encontrar y me va a asesinar con sus propias manos. Yo lo sé, yo he aprendido a conocer a Aurelio, él me va a matar. Esperanza, Esperanza, tranquila, ¿sí? Lo primero es que usted está fuera de su alcance. Así es que vamos a acelerar todo lo que tenemos que acelerar. Tráiganme, por favor, el expediente de la testigo. Uno, a usted se le va a asignar una nueva vida. También se le va a asignar una cuenta de dinero, dinero del Estado, que no puede ser rastreado. ¿Esto quiere decir que tengo que renunciar a toda mi herencia, mi familia? ¿Qué? No, no, Colón, yo estoy acostumbrada a un nivel de vida muy alto, por favor. No me hagas renunciar a todo mi dinero, por favor. Ahí está todo. Salazar, no toque ese expediente. Entre eso, la esperanza. Ahí está toda la información pertinente a su nueva vida. Acta de nacimiento, constancia de estudios, profesión, historia laboral, familiar, todo en ese sobre sellado. que es solamente para usted. ¿A dónde me van a llevar? Colón, hoy mismo me tienen que sacar de aquí. Hoy mismo me tengo que ir. Esperanza, su traslado ya está listo. Yo la voy a acompañar. Les doy unos momentos a solas para que se despidan. Perdón, Jorge. Tú ya sabes por qué te busqué. Que tengas una buena vida, Esperanza. ¿Te recuerdas? Es como empezar una nueva vida, lejos de toda esta basura del narcotráfico y lejos de Aurelio Casillas. Entonces, nada. Nada de mi hija. Pero es que esto es increíble.